Los ataques más impresionantes y mortales de águilas captadas en cámara. Las águilas son los raptores de los cielos. Son aves borraces y rafaces que se lanzan a por sus presas a velocidades increíbles. Ningún animal o persona está a salvo de estos depredadores. Con sus gigantescas gallas, este despiadado rey de los cielos puede enfrentarse a casi cualquier animal. Como nos los muestran las siguientes imágenes. Esta enorme águila arremete contra estos excursionistas. Al parecer el ave solo intentaba defender su nido. Este otro ejemplar en Kajastán ataca a esta pequeña niña de 8 años. A pesar de que el ave estaba entrenada, se lanza ferozmente contra esta pequeña, causándole heridas en su espalda. afortunadamente fue rescatada a tiempo. Las águilas reales son expertas en cazar a las cabras de montaña en las cordilleras de centro asia. No necesita levantarlas en vuelo, solo las deja caer al precipicio y después regresa por su presa. ¡Gracias! 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 Las águilas no distinguen entre animales salvajes y los animales domésticos. Muchas veces se atreven a atacar a diferentes tipos de mascotas. Esta águila incursiona en los suburbios de esta ciudad para perseguir a estos dos pesos. Afortunadamente, este cachoso solo se lleva un gran susto. No pasa lo mismo con este cachoso de lobo, que fue presa fácil para esta águila real. Y aunque la madre vuelve para rescatarlo, ya es demasiado tarde. En las islas Galápagos estas aves tienen en su menú a las iguanas. Desde el cielo avanzan contra ellas. Una vez que las alcanzan, ya no existe escapatoria. En los extensos territorios de las estepas mongólicas se encuentran diferentes tribus nómadas de hombres cazadores, los cuales cultivan una tradición ancestral. Forman vínculos profundos con águilas reales, las cuales son capturadas de los nidos a muy temprana edad. Los cazadores forman con estas águilas un vínculo profundo y duradero. Cuando estas aves llegan a la madurez son utilizadas para cazar lobos, sosos, conejos y otros tipos de animales. Estas águilas son tan apreciadas que algunos cazadores incluso las consideran como sus propios hijos. Estos cazadores mongoles se aprestan a cazar a este lobo. Para ello sueltan este par de águilas que atrapan al lobo de manera espectacular. ¡Gracias! 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 En esta ocasión los cazadores intentan atrapar a este sozo y aunque el águila estuvo a punto de cumplir con su objetivo, al final el sozo logra escapar. Este pequeño sozo de las praderas de Norteamérica acababa de atrapar un conejo. De un momento a otro, esta águila calva norteamericana hace mete contra este sozo para robarle a su presa. A gran velocidad logra levantar al sozo violentamente. Al final el sozo deja a su presa, pero conserva su vida. Muy pocas veces suelen captarse ataques de águilas a osos pardos. En esta ocasión esta águila calva norteamericana se atreve a atacar a este oso pardo en su intento por defender su miedo. Cuando el oso decide largarse de allí, el águila continúa acosándolo, atacándolo en los ojos. En este vídeo este águila intenta cazar a este conejo. En su primer intento el conejo logra evadir el ataque del águila. El conejo continúa acosiendo y aunque el águila intenta una segunda vez, el conejo logra esquivarlo, dando un salto impresionante. Después de un tercer y un cuarto intento fallidos, el águila logra al final atrapar a su presa. Los jabalíes suelen ser el alimento preferido de los felinos del África, pero también lo son de las águilas. En este vídeo esta águila remete contra este pequeño jabalí. Y aunque su madre intenta ayudarlo, fue demasiado tarde para este pequeño jabalí. El águila arpía tiene su hábitat en las selvas de Centro y Sudamérica, y uno de sus alimentos preferidos son los macacos. Estas capras de montaña se mantienen unidos. El águila se mantiene unidos para protegerse unas a otras. El águila intenta ahuyentarlas para separarlas y dejar solo al más débil. En esta ocasión, este águila logra capturar a esta pequeña cabra de montaña. En estas imágenes capturadas en Australia, esta águila intenta alejar a este canguro desunido, acosándolo continuamente hasta que logra que el canguro se vaya. Lo mismo pasa en este otro encuentro entre esta águila y este canguro. El águila calva tiene a muchos animales en su menú, incluso a los cocodrilos. Esta vez, esta águila calva captura a un pequeño cocodrilo recién nacido, y lo hace enfrente de su madre. Esta águila logra capturar fácilmente a un ganso que al parecer ya estaba lastimado. La 20 crime 39 40 42 42 43 42 Muchas veces las águilas, por desesperación o hambre, se atreven a cazar animales de inmensas proporciones, como diferentes tipos de ciervos y venados. Estos ataques ocurren en diferentes lugares, desde las praderas de Norteamérica, en las estepas asiáticas y en la sabana africana. ¡Suscríbete al canal! Deja tus comentarios y comparte el video con tus amigos. ¡Hasta la próxima!